La primera dama del Ecuador, Rocío de Moreno, y su par de Perú, Maribel Díaz, recorrieron a mañana de este viernes la urbanización San Francisco de Huarcai, ubicada en el sur de Quito. Este es uno de los proyectos emblemáticos del Plan Casa para Todos. Durante el recorrido pudieron mantener un encuentro con los vecinos del lugar que les prepararon un caluroso recibimiento. Además, las primeras damas compartieron experiencias de las obras sociales que desarrollan tanto en el Ecuador como en el Perú. Lo más importante cuando entregamos estas casas es trabajar con ellos, la corresponsabilidad, que ellos sientan que esto es el principio de un cambio de vida, de una vida en la que ellos puedan ser dueños de una casa que les permita tener una tranquilidad para estudiar, para trabajar, para cuidar a sus niños. Con la primera dama estamos compartiendo y viendo qué programas podemos replicar en nuestros lugares.